Señor Luis Péreda, bueno, ¿cuál es el planteamiento, cuáles son los objetivos del club municipal para este año en la segunda división? Buenas tardes a los amigos de Zona Deportiva, Canal 15. Nuestro proyecto de repente suena un poquito ambicioso, no es de este año, nosotros venimos trabajando desde el año pasado con el objetivo principal de que cuando nuestro club cumpla sus 40 años, que justamente se va a dar el año siguiente, estemos celebrando ya en la primera división, entonces el año pasado que nos inscribimos en la tercera, en nuestro primer año hemos logrado el ascenso inmediato a la segunda, ahora estamos trabajando el doble para que ese objetivo principal se pueda cumplir, entonces nuestra meta es llegar a la primera división para el siguiente año. Por ello que ha sumado algunos elementos. Así es, así es, muy a nuestro pesar hemos tenido que dejar a la gran mayoría de jugadores del plantel del año anterior porque son chicos con bastantes condiciones, pero para este nivel de competencia se necesitaba reforzar el plantel. Solamente hemos mantenido cuatro jugadores de la temporada anterior y nos hemos reforzado con jugadores con elementos de la primera división también acá del fútbol trujiano, jugadores que hayan militado en segunda, hemos traído muchachos también de otros distritos y dos jovencitos que han jugado segunda profesional, como es el caso de Germán Montoya, que proviene de la reserva del Atlético Minero, y el último que se ha incorporado ha sido Felipe Cedrón, que tuvo que rescindir contrato con el Manusi por un tema de lesión, entonces él ha sido ya nuestra última incorporación, como he sabido Cedrón pues estaba jugando también ya la segunda con el Manusi, y tenemos un plantel bien amplio de 26 jugadores, como para poder afrontar sin contratiempos todas las 13 fechas que son este campeonato. Bueno, se ha empezado bien y este fin de semana, bueno, la idea es volver a sumar. De hecho, de hecho, nos estamos preparando para eso, ya llevamos tres meses de trabajos, que incluyó la pretemporada, que ha incluido trabajos de gimnasio, trabajos de cancha, entonces el equipo está trabajando correctamente como sin envidiarle a los equipos de la primera división que hay acá en Trujillo. ¿Quién conforma el comando técnico? El comando técnico está conformado por el profesor Fernando Goitizolo, Posada, que es un técnico joven, graduado, él inclusive ha sido futbolista, llegó a jugar en la Alianza Lima, en la Guardia Republicana, en el Bolognesi, hace 15 años atrás, ¿no? Entonces es una persona que aparte de que está preparada, ha sido futbolista y conoce tanto de adentro como de fuera lo que respecta al fútbol. Para terminar, la directiva, ¿una directiva comprometida, una directiva responsable? Así es, como nosotros ha sido nuestra primera incursión en el fútbol, porque como institución lo hemos hecho en el vole, lo hemos hecho en el baje, en el boxeo, en el ajedrez, ahora necesitábamos el fútbol, entonces nos reunimos con la gente de la urbanización del barrio Sánchez Carrión y hemos formado una directiva, estamos trabajando, creo, correctamente, estamos en un buen camino, la campaña anterior nos ha permitido tocar puertas, se ha facilitado de algún modo nuestra gestión, ¿no? Porque al obtener ya un logro, un resultado, entonces las empresas apoyan decididamente, ¿no? Tenemos varias empresas que, digamos, no tanto de la calidad de sponsor, ¿no? Pero sí nos vienen apoyando con recursos mensuales para poder financiar esta campaña que es larga, ¿no? Han sido ya tres meses de preparación, ahora estamos tres meses más de competencias, son seis meses, ¿no? Entonces, nos ha facilitado, como digo, y la urbanización está bastante motivada, bastante entusiasta por el resultado mismo del año anterior y porque he visto que el equipo está trabajando de manera correcta, ¿no?